Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Habla y Mira la Una. Hoy tenemos con nosotros al gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Enrique. ¿Cómo te va? Bienvenido. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar me gustaría que hicieras un balance de tu gira, que acaba de concluir. Llegamos ayer, bueno, esta madrugada. Efectivamente estuve en, la última parada fue Panamá, pero empezamos, hicimos una parada en Perú. De Perú continuamos a Paraguay. En Paraguay estuvimos con el presidente Cartes de Paraguay. Eso fue el lunes, volamos a Buenos Aires, estuvimos con el presidente Macri, también estuvo en la reunión el presidente de diputados del Congreso de Argentina, varios colaboradores del presidente Macri, algunos ministros que estaban allí. Después de allí viajamos a Brasil, estuvimos el día martes en Brasilia, estuvimos con el Congreso, estuvimos después con el canciller Serra, estuvimos allá en la cancillería, en Itamaraty, que es una cancillería muy famosa en el mundo. Bueno, tú conoces. Sí, yo fui embajador en Brasilia. Sí, tú conoces y de allí, después de Brasilia, volamos en la madrugada de martes para miércoles, para amanecer el miércoles, es decir, ayer en Panamá. Estuvimos después en la tarde, estuvimos con el presidente Varela y en la noche de regreso a Venezuela. Fue una visita intensa, fue una visita que tiene mucho de lo que fue el comunicado ayer casualmente en el aeropuerto en Panamá. Coincidí con el canciller también de Chile y me hablaba de un comunicado de canciller y jefe de delegación sobre la situación de nuestra Venezuela, que aquí lo tengo, lo estaba leyendo. Creo que este comunicado recoge lo que nosotros estamos planteando, porque tú conoces cuál es mi posición, es importante reiterarla, los venezolanos cuando vamos a Mercosur, cuando vamos a UNASUR, cuando hacemos planteamiento a las instancias internacionales, no es para que las instancias internacionales, no es para que ningún país venga y haya injerencia, es para que esas instancias internacionales no sirvan de refugio para Maduro y su cúpula, para que detrás de esas instancias internacionales se sigan cometiendo atropellos, siga la situación que vivimos en nuestra Venezuela y que esas instancias internacionales no cumplan la razón por la que existen. Digo esto porque lo que estamos pidiendo es defensa de la constitución, nosotros estamos pidiendo, y no me cansaré de repetirlo, Vladimir, una solución constitucional, una solución que está en la constitución, que es un derecho del pueblo venezolano. Los países de la región preguntan con insistencia si en Venezuela va a haber una explosión social, en Venezuela ya se está dando una situación de explosión en distintas zonas de nuestro país, que no queremos que termine con una solución constitucional, con elecciones. No estamos hablando de, yo le explicaba al canciller, tu fuiste el pavador. Sí, pero esa situación que se está dando, Enrique, ¿está asociada al reclamo de referéndum o es por falta de comida? Esa situación social, hay una crisis política en el país. Si Maduro hubiese escuchado lo que el pueblo dijo el 6 de diciembre, la situación política del país fuera otra. ¿Qué hicieron después del 6 de diciembre? Desconocer la voluntad de casi 8 millones de venezolanos. Nunca hubo un presidente, salvo el caso del presidente Chávez, porque nosotros nos abstuvimos en el año 2005, nadie logró en todos estos años tener una asamblea donde las dos terceras partes fueran de una fuerza política, en este caso distinta a la del gobierno. El pueblo votó, el pueblo se expresó el 6 de diciembre. Nada de esto estaría ocurriendo si Maduro hubiese escuchado la voz del pueblo el 6 de diciembre, hubiese hecho los cambios que tenía que hacer, respetar a la Asamblea Nacional y respetar además, entendiera, leyera que hay un sentimiento de cambio, que los venezolanos queremos un cambio de rumbo de Venezuela. Nada de esto estuviera ocurriendo. Entonces, cuando tú me preguntas, la situación que se vive en las calles, falta de comida, falta de medicina, los artículos de primera necesidad, que en las grandes contradicciones que le explicábamos a nuestros hermanos latinoamericanos en este país, ingresaron más de mil millones de millones de dólares en nuestra Venezuela, la mayor bonanza petrolera de nuestra historia, el país con las reservas petroleras más importantes del mundo, y aquí no hay ni jabón, no para lavar la ropa, para bañarnos. O sea, no hay pasta de dientes, no hay los artículos básicos que en cualquier país de la región existen. Porque tú vas, tú te paras. Yo no tuve, la verdad, oportunidad de hacer visita. ¿No aprovechaste para comprar cosas por allá? No, nada, nada. Pasé más tiempo en el avión que en los sitios donde, digamos, en tierra, más volando que en tierra. Y, pero, Vladimir, tú te paras en cualquier, en la quincaya más chiquita de cualquiera de los países que yo estuve, cualquiera, y ahí están los artículos de primera necesidad, porque en Venezuela no hay como consecuencia de un modelo. Entonces, cierto, Vladimir, la gente está, la protesta y la tensión es por el tema económico, el tema social, pero es consecuencia también de una crisis política, de un modelo, desde quienes están en el poder, que no quieren cambiar nada, que siguen con el mismo cuento de la guerra económica. Entonces, si no solucionamos lo político, no vamos a poder solucionar lo económico y lo social. Tú lo sabes, esa es la realidad. Enrique, nos queda un minuto para irnos a la pausa, pero me gustaría saber, como conclusión de esa gira que tú hiciste, qué voluntad encontraste tú en estos cancilleres, funcionarios. Bueno, ese es un tema que podemos hablar a detalle, porque la región no es la misma que antes. Y con esto podemos entrarle al tema de lo que se ha querido también hacerle creer a los países de nuestra América Latina en general, a los países americanos, a la Unión Europea, de que es como si hubiera en Venezuela un diálogo. En Venezuela aquí no hay diálogo. ¿Cuál diálogo ha habido? O sea, me refiero con el tema de los mediadores y el tema de UNASUR, porque Samper habla a título personal, porque eso fue algo que también yo quería preguntarle directamente a los presidentes, a sus gobiernos, si es que todo lo que dice Samper se consulta con los gobiernos, o Samper habla a título personal. Samper habla a título personal. Algo que es, en mi opinión, inaceptable. Vamos a hacer la pausa y también vamos a preguntarte en el transcurso del programa, Enrique, sobre estas firmas, estas 600 mil firmas impugnadas. Sí, ahora voy a preguntarte, pero quiero saber, ¿qué hizo de mal la MUT en el proceso de recolección de firmas para que aparecieran esas 600 mil firmas con defectos o con algunas de ellas supuestamente falsas? Vamos a hacer la pausa, ya venimos con Enrique Capriles. Recuerden que pueden... ¡Gracias!